Hola amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, bueno vamos a hallar la ecuación de una recta paralela a esta recta que está escrita en forma vectorial que pase por el punto 34. Bueno, te cuento algo, esta recta está escrita en forma vectorial y este es el vector director, entonces claro, o directriz, si querés una recta paralela a ella tiene que tener el mismo vector directriz y además pasar por el punto 34, así que no es nada de otro mundo. Todo lo que necesites de ecuación vectorial de la recta o de ecuación de la recta, el canal tiene un listado de reproducción que se llama vectores y otro que se llama ecuación de la recta, metete que hay un montón de ejemplos y además todo lo que necesitas saber de ecuación vectorial de la recta. Fíjate, la ecuación vectorial de esta recta tiene este vector directriz o director, entonces si yo tiro una recta, llamémosla R, que tenga coordenadas X y 5 que es vectorial y quiero que pase por el punto 34, bueno, tendría que poner acá mi punto de paso por 34, más lambda por el vector directriz, que es 1, 3, para que teniendo el mismo vector directriz van a ser paralelas. Bueno, por supuesto que lambda pertenece al campo de los números reales, bueno, vamos a escribir esta recta de forma paramétrica, a ver, fíjate que la componente X la podés construir con la componente X de este vector, 3, más la componente X, que sería lambda por 1, más lambda, bueno, y la componente Y del vector la tendrías con 4, y acá lambda por 3, más 3 lambda. Bueno, esta es la forma paramétrica de la recta, si la queremos en forma explícita, lo que tenemos que hacer es despejar lambda de cada una de las ecuaciones. En la primera ecuación me va a quedar que lambda es igual a X menos 3, porque paso el 3 restando, y en esta es un poquito más complejo, pero lo vamos a hacer, no es nada de otro mundo. Vamos a despejar lambda, pasa 4 restando, me queda Y menos 4, y luego el 3 dividiendo, Y menos 4 dividido 3. Claro, lambda despejado de la primera ecuación y de la segunda es el mismo valor, o sea que X menos 3 es igual que Y menos 4 dividido 3. Este 3 que está dividiendo lo paso multiplicando, me queda 3 por X menos 3, igual a Y menos 4, y acá hacemos distributiva, nos queda 3X menos 9, igual a Y menos 4. Bueno, en forma explícita, pasemos el 4 sumando, y nos queda Y igual a 3X menos 9 más 4 menos 5, y esa es la ecuación explícita de la recta. Bueno, si la queremos graficar, no es nada del otro mundo, nada, 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 nada del otro mundo. Mirá, sencillamente podemos decir que cuando X vale 0, Y vale menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 3, menos 4, menos 5, acá. Cuando X vale 1, bueno, se me fue la mano para el 1, cuando X vale 1, 3 por 1, 3, 3 menos 5, menos 2, y esto me da en menos 2. Y ya no se falta más, gente linda, porque por dos puntos pasa una única recta, así que marco esos dos puntos, viste que le di dos valores a X, 0 y 1, y ya tengo la gráfica de la recta. Bueno, si quiero escribir esta recta en su forma general, o implícita, lo que voy a hacer es agrupar todos los miembros, todos los términos en los mismos miembros, me va a quedar 3X, voy a pasar esta ahí restando, y me va a quedar, el 5 ya estaba, igualado a 0. Esta es la forma implícita de la, forma general, de la recta. Si queremos la forma simétrica, vos fijate una cosa, este coeficiente es A, este es B, vale menos 1, A vale 3, B vale menos 1, lo único que tenés que hacer es calcular la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. A ver cuánto nos da esto. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Bueno, claro, esto da 3 al cuadrado 9, menos 1 al cuadrado más 1, y me da raíz cuadrada de 10. Entonces, si yo a cada término lo divido por la raíz cuadrada de 10, me va a quedar, me va a quedar la ecuación de la simétrica. Hacemos 3 dividido raíz cuadrada de 10, por X, menos Y dividido raíz cuadrada de 10, menos 5 dividido raíz cuadrada de 10. Igual a 0, que también lo divido por raíz cuadrada de 10, pero da 0. Bueno, acá podemos racionalizar los denominadores y multiplicar por raíz cuadrada de 10, y en el denominador también, ¿no? Ahí está. Acá podemos también hacer lo mismo, hacer Y sobre raíz cuadrada de 10, por raíz cuadrada de 10, sobre raíz cuadrada de 10, y acá lo mismo. 5 sobre raíz cuadrada de 10, por raíz cuadrada de 10, sobre raíz cuadrada de 10. A ver, ¿cómo nos queda esto? Igual a 0, ¿no? Bueno, ¿cómo nos queda esto? Acá nos queda 3 por raíz cuadrada de 10, nada, 3 raíz cuadrada de 10. Pero en el denominador te queda raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada de 10, que raíz cuadrada de 100 y eso da 10. Acá me queda más, no, era menos, no sé por qué le puse más, era menos, menos raíz cuadrada de 10, y acá nos queda raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada de 10, raíz cuadrada de 10, que te da 10 igual a 0, y ahí tenemos la expresión de la simétrica. Bueno, gente linda, espero haber sido claro, dudas, preguntas, consultas, me las mandás a WhatsApp, pero de todas maneras, listado de reproducción, vectores, listado de reproducción, ecuación de la recta, vas a encontrar todo lo que necesitas para estudiar ecuación de la recta vectorial. Nos vemos en el próximo vídeo, chau, chau.